Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos del 20 al 23a Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, en verdad, en verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras que el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza, porque ha llegado su hora, pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro. Por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Este día no me preguntaréis nada. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.